El bus eléctrico inició su recorrido de prueba, trasladando pasajeros en el cono norte y cercado de Arequipa, como parte de la implementación de los buses que forma parte de la etapa preoperativa del sistema integrado de transportes. Hemos visto que la topografía y la arquitectura, si nos permite que estos buses eléctricos de 100 pasajeros puedan funcionar de manera correcta, en estos días el pasaje va a ser totalmente gratuito y a partir del día 6 se va a poder cobrar un sol el pasaje. La primera semana de prueba será hasta el 18 de febrero y el pasaje no tendrá ningún costo. A partir de la segunda semana, desde el 19 de febrero al 31 de marzo, el bus extenderá su horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y el pasaje costará un sol. Y así mismo va a operar la ruta norte-centro, que parte del primer paradero ubicado en la avenida Aviación a la altura de Río Seco, 300 metros más abajo, y va a desarrollar su recorrido por las avenidas Aviación, Ejército, Pumacagua, Puente Bajo Grau, Avenida La Marina, Juan de la Torre ingresará a la calle Bolívar a través de la calle Sucre, saldrá a la avenida Salaverri y de ahí subirá por la avenida Goyeneche Jorge Chávez y hará un pequeño desvío en la escuadra de Progreso que están en construcción, para incorporarse nuevamente a la calle Progreso, a la avenida Progreso, Juan de la Torre, luego volverá al Puente Grau y a partir de ahí retornará por el mismo camino, avenida Ejército, avenida Aviación. El vehículo se caracteriza por ahorrar hasta el 75% de energía y según el representante del Consorcio Integral Arequipa, recorrerá las principales calles de la ciudad. Nosotros, nuestra parte, nuestro trabajo, estamos realizándolo de manera eficiente, tratando que a lo menos que es nuestra jurisdicción, no tenga ningún problema en el bacheo de vida. Es un bus de 100 pasajeros, con doble puerta, con amplios accesos, con agarraderas, pasamanos, con todas las condiciones ergonómicas que va a tener el sistema integrado de transporte en el servicio troncal. Es un bus 100% eléctrico que tiene una autonomía de 300 kilómetros. Las operaciones con pasajeros del bus eléctrico servirán para evaluar la viabilidad técnica y económica de expandir esta tecnología en el SID. Gracias por ver el video.